Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo Y baila conmigo Tú y yo en la playa Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo Usilito Mix, matalos papi Y baila conmigo Tú, baila conmigo Y baila tú, baila conmigo Tú, baila conmigo Baila tú, baila conmigo